mis amigos y amigas muy buenos días a todos espero y estén felices se han levantado con energía bendecidos y aunque tenemos que estar en casita pues no le hace ni modo aquí nos tenemos que quedar como les dije en el vídeo de ayer hoy empezamos nuestra como se dice nuestro toque de queda o que nos tenemos que quedar en casa pues solamente salir a lo necesario así que me levanté tempranito me vine a hacerles un vídeo para tratar de acabar las cosas hoy más pronto durante el día porque tengo bastantes cosas que hacer aquí en la casa ya ven que como mamá el trabajo nunca se acaba así que hoy mis amigas quería hablarles un poquito de que ayer me mandaron preguntar varias personas por messenger que qué es lo que está pasando con ross pues de lo que les mencioné ayer un poquito de que ross ha estado circulando un papel que supuestamente habla de que ross canceló sus compras por tres meses así que puede ser que si esto es cierto vamos a como quien dice vamos a estar sin mercancía por tres meses sólo que vuelvan a reabrir las tiendas y se venda por lo que hay ahí en la tienda pero pues creo que es algo que están haciendo pues para calmar este virus y no estar trayendo virus de diferentes partes de ciertos lugares pues así que pues bueno el virus ya está donde quiera verdad la verdad ahorita ya no hay ni forma de cómo decir que lo vamos a mantener fuera de aquí porque ya lo tenemos aquí dentro así que eso sí nos dijeron que nuestro toque de queda está hasta abril 30 así que para abrir 30 hasta abril 30 más bien no se van a volver a abrir creo que ninguna de las tiendas que no son tiendas como de comida o no son tiendas que sean como farmacias pues así que esto va para largo apenas vamos a empezar el mes así que 30 días imagínense es un muy muy largo tiempo así que a ver qué hacemos aquí pues miren como les digo hoy me levanté y ayer les dije que las comidas que estoy haciendo más o menos hoy quise hacer un caldo de res o de bistú lo que le llaman en inglés parece que también tengo una receta de eso les debería de empezar a poner los links las recetas que tengo y esa también mis amigos rinde bastante pero bastante lo que es el caldo de res es algo que le puede echar uno muchísima verdura a echarle pues de todo para que así le rinda uno miren ahorita les voy a enseñar mi caldito de res ya lo tengo aquí en la estufita no yo no no como les digo vamos a comer caldo de res por todo el día y a lo mejor hasta la mañana desayunarlo ahora sí mis amigas y amigos ahora sí me lo voy a llevar fuera de la casa vámonos a pasear un ratito virtualmente o como se dice por internet nada más a la raza esta vez les voy a hacer un vídeo de bolsas para la primavera las bolsas más bonitas que me encontré en el internet para la primavera o que youtubers en con han encontrado que a mi gusto a mí se hicieron perfectas para esta temporada así que vámonos a la raza a ver qué bolsas encontramos en el internet que se me hicieron a mí preciosas ustedes me dan su opinión y me dicen si ustedes también les gustaron o si yo nada más tengo ese gusto y pienso que esas bolsas estarían pues preciosas para este tiempo bueno vámonos a la raza miren empezamos nuestra colección de bolsas de primavera con esta preciosa kate spade con florecitas por $129 dólares está hermosa esta me encantó perfecta para esta temporada aquí está también esta guess preciosa floreada por $29.99 hermosa esta es crossbody así que es mucho más cómoda de cargarse bellísima la bolsa esta me encantó también miren aquí está otra que es preciosa con estas flores rosadas esta está por $39.99 miren la que está atrás de ella también está preciosa pero que flores tan bellas como les digo me encanta todo lo floreado miren precioso los dos colores están hermosísimas las dos bolsas miren qué preciosa es esta esta es marca Charmin Charly y está por $19.99 pero qué preciosa de bolsa lo que más me encantó es este bello moño hermoso miren esta otra que me encontré aquí está preciosa me encanta esta florecita que tiene al lado guess también es una de las marcas que les digo una de mis marcas favoritas pero precioso está el color no sabría que un que usarlo pero precioso esta está por $34.99 miren esta no es de primavera pero se me hizo bonito el diseño esta estaba original por $44.99 y bajó a $34.99 preciosa también esta bolsa esta bella mochilita por $15.99 es una preciosura todo lo que tiene rosas siempre me recuerda a mi mamá porque ella es amante de las rosas miren qué bella mochilita mochilita para una muchachita o hasta para uno porque está preciosísima me encantó este me encanta el color tan rojo tan subido que tiene qué preciosura se encontraron aquí miren $69.99 por esta bolsa blanca con estas bellas flores esta es marca Calvin Klein preciosa hermosa nunca había mirado una bolsa tan bella como esta miren aquí está esta si Madden preciosa a mi me encanta el negro bueno pues a mi me encantan todos los colores pero el negro si se fijan en todos mis videos es uno de los colores que más uso esta está preciosa y es crossbody así que perfecta miren como pueden ver el Ross es uno de los lugares donde pueden encontrar uno bueno bonito y barato que belleza colección de cuatro mochilas aquí perfectas para la primavera preciosas que le pueden ir a todo así que cuando está abierto el Ross es el lugar perfecto para ir miren esta fue otra de mis preferidas de las que encontré aquí $26.99 por esta Steve Madden en amarillo precioso pero miren nada más lo de adentro es lo que me enamoró miren que belleza tan floreado tan primaveral tan bonito y más que se hace crossbody o se la puede colgar uno del bracito preciosa este color me encantó como les digo no sé cómo usaría estos comprarme unos zapatitos que queden con el amarillo o una blusita pero tan bonita hay tanto de dónde escoger esta está por $12.99 preciosas las bolsitas que han encontrado muchas de mis compañeras aquí en línea preciosas me encantaron todas otra negra más esta es Madden Girl pero miren qué belleza de bolsa y más la cosita que tiene colgada aquí al lado preciosa $17.99 como les digo nada de caras de estas bolsitas y por último les voy a enseñar esta preciosa Aldo tan bella me encantaron las florecitas que tienen aquí se me hace bien primaveral bien hermosa y está algo diferente comparado a las otras bolsas que típicamente mira uno aquí en Ross así que está preciosa y está por $27.99 hermosísima la el hallazgo que encontró esta compañera preciosa la bolsa bien ya la última que sea la última ahora sí y ya nada más les doy un desfile de bolsas miren qué bello color tan precioso por $24.99 esta no creo que tenga marca reconocida pero preciosa la bolsa también perfecto el color vibrante para esta primavera me encantó ahora sí mis amigas solamente les voy a dar un tour chiquito de las cositas los colores tan vibrantes que se pueden encontrar en este tiempo en la Ross espero les haya gustado este vídeo y sigan mirando hasta el final las bellas bolsas y los colores tan vívidos y tan preciosos que se encuentran aquí en Ross y 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